Hola a todos generales, bienvenidos un día más a Northern Tower Defense, continuamos avanzando en el frente de batalla, tal y como me habéis pedido, volvemos con una segunda parte, con un segundo combate, a ver hasta donde llegamos en esta ocasión, porque estuvimos luchando en un entorno urbano, bueno que tal si cambiamos un poco y nos vamos tal vez a una playa, puede ser divertido, a ver que nos encontramos aquí, estilo desembarco de Normandía, que fue de todo menos divertido, eso desde luego, podemos gastar unos cuantos puntos de honor que hemos ido consiguiendo duramente y de forma muy muy costosa en las últimas batallas, y tal vez rifles M1 con bayoneta, puede ser intenso, pero oye 1550 puntos, ¿por qué me hacéis esto? porque con las ganas que tenía yo de probarlo, sin embargo podemos activar estos bazooka, que nos puede venir de fábula contra unidades blindadas, por ejemplo, contra cualquier vehículo, este blindado o no este blindado lo podemos saltar por los aires, comenzamos la batalla. No, la verdad es que el juego tengo que reconocer que engancha muchísimo, con esa salvedad del sonido que hice en el primer vídeo, pero quitando eso, la verdad es que es intenso, muy muy divertido, vamos a ir colocando algunos soldaditos por aquí. Puede ser muy buena idea, a ver, van saliendo de las embarcaciones, oye, el desembarco de Normandía fue distinto, que yo sepa, fueron los aliados los que desembarcaban. Unidades con bazooka, los SMG, vamos por SMG por favor, claro que sí, que salen un poquito más caro, pero la cadencia de tiro que tienen yo creo que puede merecer mucho la pena. Ahí están, disparando con muchísimas ganas. A continuación nos piden seleccionar otra opción, buffers, esto es una mejora para los buffers, dispararían más rápido. No, vamos a ir a por unas cuantas monedas, que en el combate anterior me estuve quejando yo de forma constante, que no tenía dinero, y en cualquier caso, mira tú por dónde, al final resulta que nos va a venir de fábula esas 200 moneditas. Entonces, colocamos un montón de unidades básicas que nos pueden servir perfectamente para contener estos primeros ataques médicos o bazookas. Yo creo que todavía andamos bien con este tipo de soldados, o tal vez mejoramos los M1. Venga, mejoramos los M1. Tenemos un montón de ellos desplegados, y ahora lo que no tengo es dinero, así que me voy a quedar con las ganas. Hombre, siempre pudo pedir unos refuerzos aéreos, y lo voy a hacer, ¿por qué no? Los colocamos aquí. Ojo, eso sí, con estos laterales, que es que no caben en la pantalla, y nos pueden jugar una mala pasada, así que hay que desplazarse un poquitín a izquierda y a derecha para ver a los enemigos llegar. Incrementamos un poquito la munición de los SMG, sería buena idea. Eso es, ¿por qué no? Ahí están desplegándose estas tropas aerotransportadas, ¡qué bonito! No, la verdad es que está muy, muy currado, incluso con estas bicicletas que vienen aquí a toda prisa. Un Bofors, vamos a colocar un Bofors. Aquí arriba se puede colocar, ¿no se puede colocar? ¿En serio? ¿Por qué? ¿Por qué? Me hace ilusión colocarlo ahí, más que nada para dejar sitio para el resto de tropas. Cuidado, cuidado que vienen por aquí ya unos cuantos camiones de transporte. Vamos a ir colocando algunos bazookas aquí. Hombre, tampoco hace falta despegar muchos. Pero unos poquitines nos pueden venir perfectamente. Eso es. ¿Alguna unidad de Bofors adicionales? Ahí vamos. Sí señor. Y esto se ha quedado muy pelado. No, no me gusta. No me gusta que se quede tan pelado. Médicos, ametralladoras, mejoras para los Bofors, hemos colocado unos cuantos o tal vez más monedas. Más monedas, más monedas. Ahí no tengo yo ninguna duda. Cuando salen monedas, vamos a por más monedas. Por aquí, cuidado con este flanco, Hanon, que lo estás dejando muy desprotegido y eso puede ser muy mala idea. Bicicletas a montones. No sé de quién ha sido la idea de incorporar aquí soldados en bicicleta que estén desembarcando, pero duran menos que un caramelo en la puerta de un colegio. No me voy a quejar. Por este otro lado, a ver, incrementamos en tal caso la cadencia de disparo de los Bofors. Ahora sí. Por supuesto. Algún bazooka adicional que podamos colocar aquí, por ejemplo. Menudo pepinazo. Sí señor. SMG por acá. Muy bien. De momento esto lo tenemos bien defendido, pero claro, solo estamos en la ola 7. 7 de un total de 23. No queda nada. Algún médico nos va a hacer falta. Eso desde luego. Vamos a ir desplegando por aquí algunas unidades de bazooka adicionales. Por lo que pudiera pasar. Hola, la leche. Lo que hay aquí. Nos han dejado esto totalmente pelado. Médicos. Médicos, claro que sí. Un médico por aquí. Esta zona tiene mucho jaleo. O le estoy prestando poca atención o tiene aquí un jaleo tremendo. O las dos cosas. Vete a saber lo que ocurre en ese rincón. Es que esto de tener que ir izquierda y derecha, pues dejas esto desprotegido en este caso. Unidades a la transportada de los enemigos. Vale, 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 vale. Cuidadito, eh. Cuidado que se nos colocan ahí justo en los morros. Ametralladoras. Puede ser buena idea. Vamos a por ametralladoras. Colocar aquí una. Puede ser algo ideal. Para nosotros sí. Para el enemigo no. Eso por descontado. Vamos a ir cerrando el paso. Lo ideal sería que las unidades enemigas fuesen haciendo un zigzag. Sería lo ideal. Pero bueno. Como no se pueden colocar barricadas ahí a diestro y siniestro, que sería lo que me gustase. Pues tenemos que ir improvisando poquito a poco. Cuidado que nos están disparando desde lo lejos. Ametralladora en esa ubicación. Aquí otra ametralladora triunfa. Más monedas y más monedas. Eso no puede faltar. Es nuestro combustible. Tal vez más soldados básicos. Ahí estamos con el M1. Tenemos un buen montón, chicos. A ver si conseguimos aguantar más allá de la ola 19. Que fue en la que terminamos el vídeo anterior. Sería conveniente. A ver. Mejorar el rifle. Más monedas. No, vamos a mejorar el rifle de momento. Eso es. Cuidadito, cuidadito por aquí, Janón. De nuevo. De nuevo tenemos esto totalmente desprotegido. No puede ser. Hombre, también es cierto que no vienen muchas unidades ahora mismo. Pero nos pueden pegar un pequeño susto. Vamos, vamos, vamos. SMG por acá. Genial, genial. Qué bonito. Algo que no he comentado es que la velocidad de partida se puede incrementar. Si queremos. O incluso reducirla un poquito más. Yo la tengo a 1.5. Que va bastante fluido y no me quejo. La verdad es que te las puedes apañar bastante bien. Puh, ¿qué seleccionamos aquí? Más salud para las ametralladoras. Más salud para las ametralladoras. Que sea más complicado acabar con ellas. Ahí estamos. Ola 11 de 23. Guay. Más unidades básicas. Que esto siempre triunfa. Fijaos, fijaos. La que nos están preparando aquí. Menudos ataques. Venga, venga, venga. A ver si puedo colocar, no sé. Aquí, por ejemplo, barricadas. Es que ya os digo que me gustaría hacer algo al estilo zigzag. Para que las unidades fuesen por un pequeño pasillo. Y la verdad es que estaría bien. Estaría bien poder hacer eso. Pero compruebo que es que no se puede. No se puede realmente. Porque las barricadas. El alambre de espino tienes que colocarlo en casillas. Indeterminadas. Que ya vienen prefijadas. Más dinerito. Más dinerito, sí. Y algún médico adicional puede ser muy buena idea. Ahí lo colocamos. Y por supuesto, más tropas. Más tropas por aquí. Por acá. Estupendo. Estos ataques kamikaze del enemigo son bestiales. Bombardeo a esa ubicación. Esto ya se empieza a animar. Como veis. Aquí no tenemos ya ni un respiro. Pero de todas formas es lo que gusta. Definitiva. Vamos a ver. ¿Qué tenemos por aquí? Mayor radio de acción para las MG. Para las metreadoras. Pues está bien. O tal vez mejorar los rifles M1. Con un cargador adicional. Vamos, vamos. Sí, así están disparando de forma constante. No tienen que recargar tanto. O bueno, recargan. Pero a lo mejor más rápido. Bueno, ahí están. Genial. Vamos a ir colocando alguna ametralladora adicional. Tal vez aquí. Estupendo. Bofors. No tengo dinero para un Bofors. Ahora sí tengo dinero para un Bofors. No sé dónde colocarlo. También es por aquí. Tampoco me lo voy a pensar mucho. Porque entre que te lo piensas, lo colocas y pitos y flautas, te acaban merendando. Hola, 14 de 23. Y esto está ya muy achuchado. Vamos a ver. Médicos. Actualización para los médicos. Inyección de dinero. Inyección de dinero, por favor. Eso es. Venga, venga. Uf. Uf. Que esto se pone intenso, pero mucho. Soldados. Soldados básicos, pero son bienvenidos. Siempre y cuando tengamos dinero. Si no, no lo recibimos. Vamos a ir colocando algunas minas. Eso es. Refuerzos de paracaidistas en esa zona. Más tropas que desplegamos por acá en cuanto tengamos ocasión. Mira, más dinerito. Guay. Pues esto, esto se complica. Esto se complica bastante. No tengo dinero suficiente para colocar todas las tropas que yo quisiera. Ahí está. Ahí está. Muy bien. Bofors, Bofors. Aquí. Vamos a colocar algún bazooka en esa posición. Vale, che que cantidad de chicos malos se nos echan encima. A ver. Ataque de artillería a esa ubicación. Alambradas. ¿Por qué no? También colocar algunas minas. Aquí. Eso es. Ya se las han comido. Ese se ha llevado dos por el precio de una. ¿Quién da más? Pues mira, hablando de dar más... Venga. Mejora para las ametralladoras. Necesito por aquí más compañeros. Dando el callo. No tengo dinero. No tengo dinero. Me quedo sin dinero. Vamos a ir desplegando entonces a unos cuantos paracaidistas. Eso es. Ola 15 de 23. Estoy empezando ya a sudar. No sé si es por el calor del verano. O por el fragor de la batalla. No tengo ni idea. Pero esto se pone muy, muy achuchado. Ataque de nuestra aviación sobre esa posición. Minas. Aquí. Sí, por favor. Que no falten. Eso es. Fijaos qué ataque más bonito. Casi no me da tiempo ni a verlo. Más monedas. Vamos, vamos, vamos. Perfecto. Vamos. Cuidadito, cuidadito. Que se nos echen encima estas unidades aerotransportadas de los enemigos. No tengo dinero para tropas avanzadas. Así que voy tirando de tropas un poco más básicas. Cerramos por aquí. Bombardeo en esa posición. Eso es. No sé si me llevará al final mis propias alambradas con los bombardeos. No tengo ni idea. No me da tiempo verlo. Pero desplegamos todo. Todo. Dinero, dinero. Tengo dinero. Eso es. Qué maravilla. Vamos. Vamos ahí. Pues hasta aquí. Hasta aquí hemos llegado. Porque no puedo despegar más tropas. Bien, bien, bien. Vaya carnicería que estamos preparando. Desde luego que sí. Minas a esa posición. En cuanto pueda voy a ir tirando estos pepinos por aquí. Claro que sí. Bazocas aquí. Otro bazoca por aquí. Tropas básicas. Más tropas básicas. Hasta aquí hemos llegado. Genial. La cosa pinta bien. De momento pinta bien. Pero no hemos terminado ni muchísimo menos. Más dinero. Más dinero, sí. Es que cuando me ofrecen dinero ni me lo pienso. Claro que no. Vamos a ver. Un box force, un box force por acá. Eso es. Médicos o tal vez. No, venga. Lo primero que pesque. Unidades básicas. Sí, sí. Porque tenemos aquí ya una calva de narices. Necesito lanzar unos cuantos pepinos por ahí. Necesito cerrar por aquí. También desplegar estas minas en esa ubicación. Vale, pues la cosa pinta interesante. Intensa, pero también interesante. ¿Más cosas que podemos hacer? Pues nada, porque se nos ha acabado el saldo. El alto mando no nos manda suficiente dinero. Hablando de dinero. ¿Ves? No me mandan dinero. Así no se puede hacer nada. Pretenden que ganemos una guerra en estas condiciones. Mira, qué bien. Esta mejora para las tropas con el rifle M1 puede ser muy útil. Incorporamos granadas. Pues genial. Todo lo que haga PUN ya sabéis que me encanta. Más cositas que podemos hacer. No puedo lanzar el bombardeo. No puedo lanzar bombardeo. Me están comiendo. Van a sobrepasarnos. En serio. Me van a acabar sobrepasando, pero dentro de poco. Fijaos, fijaos. Fijaos lo que viene aquí. Muchísima gente. Todos ellos cabreados. No sé qué le hemos hecho para merecer esto. A lo mejor tenemos que curarnos un poquillo. Sería conveniente. Suponiendo, claro está, que aguantemos. Que no lo sé. No tengo la certeza de que vayamos a aguantar mucho más allá de esto. Venga, venga, venga. Colocamos por aquí soldados. Soldados. Sí, sí, sí. Claro que sí. Todos los que sean posibles. Uy, 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 uy. Esto se pone muy, muy achuchado. Espérate. Vamos a ir reduciendo la velocidad un poquito. Reduciendo. Más que nada para hacerlo un poco más asequible. O tal vez la agonía más larga. No lo sé. En cualquier caso, fijaos lo que se nos está encima. Ya perdemos. Ya perdemos. Tremendo. Bueno, a ver qué carnicería hemos hecho. Hemos eliminado un total de 975 enemigos. Y hemos perdido 225 hombres en esta auténtica carnicería. Eso sí, hemos ganado 1.360 puntos de honor. Que no está nada mal. Hemos alcanzado la ola 20 de un total de 23. Nos hemos quedado de nuevo ahí a las puertas. Qué rabia. En cualquier caso, tenemos actualizaciones para estas unidades. Y estas otras han quedado a las puertas. Fijaos. No fastidies. El médico se ha quedado con 990 puntos de un total de 1.000. Más que puntos son bajas. Por lo que intuyo. Porque pone kills. Así que, bueno, serán bajas. Bueno, bastante intenso el combate. Como todos los que hay en este juego, la verdad. Pero también muy divertidos. Como siempre, muchas gracias por estar ahí. Nos vemos en otro vídeo. Hasta luego.